Bueno gente, como están viendo en pantalla, estos dos son los ganadores del sorteo de ayer. Así que nada, háblenme a Twitter que ahora va a estar apareciendo en pantalla. Y nada gente, lo dejo con el video. ¡Hay que hacer el foco, ¿sabés de mío? ¡Muente a potis, foco! ¡Muente a potis! ¡Lo maté con la bolita! Siempre necesita perlas. Vamos, no tranqui. Yo igual creo que eso es una trapa. ¡Cagón! ¡Mirán, necesito perlas! Está 20 bloques y es una perla. ¡Tiene pito este, eh! ¡No metemos, no metemos, no metemos! ¡Uuuu! ¡Mete, no, 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 no! ¡Mete, no, no, no! ¡Mete, no, 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 no! ¡Mete, no, 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 no! ¡Corre simple, perla! ¡No, simple, metete! ¡Salta, salta, salta! ¡Sí, salta! ¡No! ¡El trapper juego! ¡No! ¡Corre, te simple, pero necesito que no te metas, pa! Si querés que usen anti-trapper. Nos merite, nos merite si no querés que te agarren las piñas. ¿Por qué? ¡Porle, porle, porle, porle! Tengo hold-down. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, muchachos! ¡Ustedes pueden pude! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Dale! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Miré! ¡Cerceré, le cerré la boca! ¡Pero no te metas, no te estaques con el tirarlo para la esquina, pa! ¡Pá, acá, me lo tengo! ¡Fuerza, ¿de ahí? ¡Cesa, fuerza, fuerza de nuevo, cuando puedas! ¡Todo el tiempo que puedas, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Todo el tiempo! ¡Le pego ahorita, le pego ahorita! ¡Fuerza, tengo, tengo bocadina, tengo bocadina! ¡Mentira, no tengo! Amigo, creo que se comien 8. ¡Fuerza, raid! ¡Raid! ¡No corré, no corré! ¡No, no, no! Tenía razón, tenés que solo es pisar ahí uno. ¡Ale, un minuto mínimo! ¡Antitrap! ¡Dale! ¡No te madas! ¡Está mirando mal! Antitrapper y... perdemos? Si, tengo. 6 usos tiene. ¿Querés que parlee? ¿Querés que parlee? ¿Y le peguen antitrapper? No, 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 no lo tenés que pegar, ahí explosivo. Consuelo pegarte la valla y dejar que esté abierta la valla, esas cosas. Parla! No, no, no puede entrar, no. Muerto. No, 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 no. Salía, salía ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Necesito perlear. Amigo que hubo un ítem también en el antitrapper, no? Pensé que se podía usar de esa manera. Vale, yo he forzado, yo he forzado. De A. ¿Es jodea o qué onda? No, no, no. Traen Dishy. Mira, mira, aquí está el boludo, no la cosa allá, güey. Ah, bueno. Dale ventaja, foco. No le peguen, no le peguen, no le peguen. No le peguen, macaco. Te repodiría. A ver, permiso, amigo. Ah, no, a todos por vos, acá no me meto yo. No. Ah, no, tiene ahumita. No, me tira ahí. Mira como si hubiera que... Comite esa. Eso el boludo se fue repotear. Una pot. Dejó abierto, ¿no? Sí, 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 sí. Permiso de bomba. Lo hacía pija. A ver, te lo quitas. Te dejó toda la base abierta, literalmente toda la base. Me tiró. ¿Por qué? Permiso. Sí, te da simple ahí. Casi el barda acá adentro. Sí, 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 es repicante. Ok, el respeto lo tiene acá, de este lado. A ver, voy a tener que ir por esto. A ver, dale. No da ruido, no da ruido. No da ruido, no da ruido. Diga, uy, uy. ¿Pero un salto? Sí, sí, sí. Tiene una poti, tiene una poti, tiene una poti. Fuerzo. Sí, es que es verdad. Le pego, le pego antitrapper. Ahí estamos y trapo un muchacho. ¡Lo mate con el antitrapper! No, 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 no. Amigo. 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 ¿Bajo? ¿Hasta qué parte exactamente? Hasta abajo. Están los cofres, todo eso. Estoy bien. Estoy bien. Ya bajé, amigo. Estoy acá. Estoy acá. Ay, amigo. Se ve una banderilla. Me tomo noche. Bueno. Me tomo noche. No, si no me funcionan las cosas, amigo. No soy bonito, no soy bonito hasta mañana. Este tiene ocho potis, tiene ocho potis. Tiene ocho potis. Tiene ocho potis. No tiene nada, no tiene casi nada potis. Le quedan seis. Le voy a hacer focos, le voy a hacer focos, le voy a hacer focos. Le quedan cuatro. La estoy contando, la estoy contando, o sea que estoy motrijardón. Acá le doble, 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 doble. Amigo, necesito potis ya. Poco. Van acá, van acá, van acá. Hay que hacer el focos a este. Rompe, levador. Rompe, levador. Rompe, rompe, rompe. Hay que hacer el focos a este, amigo. No tengo potis, poco. Encuentro a potis. Lo maté con la bolita. No. No, no, no. Soy buenísimo, Seplay. Soy una leyenda del Minecraft en estos momentos. Bueno gente, espero que les haya gustado el video Y nada, no olvides dejar tu like Suscribirte, activar la campanita Para que Youtube te avise cuando subo videos Voy a estar haciendo unos sorteitos en los próximos videos Así que estén atentos a los videos Y nada gente, espero que les haya gustado el video Y nada de eso, chau